Como cada noche desperté pensando en ti Y yo agarrada a la almohada me corrí pensando en ti Una y otra vez volví a buscar sin encontrar Aquella verga que me hizo tan feliz pensando en ti Nadie como tú supo también comerme el higo Estaré mal si tú te vas Y tus manos me dejaban el cuerpo divino y mal follar Dejé de estar, dejé de estar, dejé de estar Sigo con la fiebre del amor, voy a peor Ya no me basta con tener a más de dos No hay solución Las pastillas que me dio el doctor me dan ardor Meterme a monja puede ser mi salvación Me voy con Dios Nadie como tú supo también comerme el higo Estaré mal si tú te vas Y tus manos me dejaban el cuerpo divino y mal follar Dejé de estar, dejé de estar, dejé de estar Nadie como tú supo también comerme el higo Nadie como tú supo también comerme el higo Y tus manos me dejaban el cuerpo divino y mal follar Dejé de estar, dejé de estar, dejé de estar